Al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón llegó el cuerpo sin vida del cadete Luis Alfonso Mosquera Murillo, natural de Pradera. Al joven deportista se le rindió un sentido homenaje por parte de la Policía Nacional y el masivo acompañamiento de los padrereños. Con banderas blancas y en medio del dolor que embarga su familia, fue recibido el féretro el cadete de 23 años, que arribó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, desde donde fue trasladado a Pradera y que desde tempranas horas miles de personas se congregaron para darle el último adiós a Luis Alfonso Mosquera Murillo, quien fue una de las víctimas del atentado terrorista en la Escuela Francisco de Paula Santander en Bogotá. Bueno, hoy estamos recibiendo a nuestro cadete que fue vivamente asesinado en los últimos días, un joven con unas condiciones especiales, deportista sobresaliente en el departamento del Valle del Cauca y pues hoy estamos esperando acá sus esposos mortales, hacerle los honores que se merece un héroe de Colombia, recibirlo, hacerle el acompañamiento hacia su patria chica y posteriormente esperar para coordinar las honras fúnebres en el municipio de Pradera. En cercanías de la Casa del Cadete, en el barrio Manuel José Ramírez, se organizaron carpas y la multitud a esa hora acompaña los actos fúnebres de Mosquera Murillo. Jóvenes que estaban estudiando, mejorando conocimientos para un mejor país. La policía, con la comunidad, está recibiendo a los hijos del Valle del Cauca y haciendo los acompañamientos que merecen estos jóvenes héroes de Colombia. Luis Alfonso Mosquera Murillo era un consagrado lanzador de disco y gran bailarín, tenía 23 años. Logró un récord con un lanzamiento de 50.84 metros. Desde el 2006 comenzó a entrenar y vistió los colores del Valle del Cauca y logró cerca de 25 medallas en toda su carrera deportiva.